Hola, soy Jorge Ulloa y yo Leo Rovalino, fundadores de Tuché Films y creadores de Enchufe TV. Queremos contarles que vamos a estar presentes el 25 de junio en el seminario de Marketing Estratégico Digital de Isil. Sí, vamos a compartirles el éxito de Enchufe TV en redes sociales. Así que, no se olviden. Les esperamos.